Ya acabamos de saber que la justicia norteamericana acaba de retirar los cargos contra Cristiano Ronaldo por violación. Con esa última hora decidimos los deportes este lunes. Nos despedimos ya desde el Congreso de los Diputados. Aquí dentro de 11 horas se va a reanudar el Pleno de Investidura. Será el turno de los portavoces que faltan por intervenir y con la primera votación para la que el candidato Pedro Sánchez necesita mayoría absoluta. Eso será mañana. Se lo contaremos todo aquí en Televisión Española con una programación especial que va a comenzar a las 8 y 20 de la mañana con los desayunos de Televisión Española y que se va a prolongar a lo largo de todo el día en los telediarios, en el canal 24 Horas y también en nuestra web en rtve.es. Ahora se quedan con Mónica López y con el tiempo. Que pasen una buena noche. Mónica López y con el tiempo.